Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él ¿Cómo dice? Usa sus palmas conmigo Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Amen! Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Yo me siento libre, 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 amén Cuentos dicen aleluya, cuentos dicen gloria a Dios Música Fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores